Hacia el año 357 a.C., un faraón egipcio al que los griegos llamaban Nectanebo, visitó la corte de Filipo II, rey de Macedonia. Se trataba de un consumado mago, un adivinador, quien sedujo en secreto a Olimpia, princesa de Epiro y esposa de Filipo. Aunque en ese momento, ella lo ignoraba, el mago era en realidad el dios que los egipcios llamaban Amón Ra, Marduk, primogénito de Enki, quien había ido hasta ella disfrazado de Nectanebo. Personificado bajo la serpiente de Amón, convenció a Olimpia de engendrar un hijo que pondría a salvo a las dos naciones, a lo cual ella accedió. Y así fue que su hijo Alejandro resultó ser el hijo de un dios, el mismo dios cuyo templo había profanado el persa Cambises. Como ocurre con todos los personajes influyentes de la historia, él era un híbrido, colocado estratégicamente en el puesto de poder para controlar a la humanidad. La corta vida de Alejandro el Macedonio, más conocido como Alejandro Magno, estuvo llena de conquistas, aventuras y exploraciones, el ardiente deseo de alcanzar los confines de la tierra, y de desvelar los misterios divinos. Al ser un híbrido Anunnaki, la sed de conquista sangre y control, lo llevaba incorporado en el ADN, además estaba conectado mentalmente con su padre Marduk, quien le daba las instrucciones necesarias para dirigir el futuro de la humanidad, como ocurre con todos los elegidos de los dioses controladores. En Oriente, lo llamaban Iskander el asesino, el aniquilador, un monstruo. Conquista el mundo conocido, transgrediendo todos los preceptos morales. Era un genio militar y asesino psicópata. A marchas forzadas guía a su ejército por el desierto, mata a su mejor amigo, crucifica a dos mil personas que le llevan la contraria, e incluso forma parte del asesinato de su padre. Era un general carismático, un vividor, megalómano y asesino sanguinario. Tuvo como tutor al filósofo Aristóteles, que lo instruyó en la sabiduría de la antigüedad. Después, presenció las peleas y el divorcio de sus padres, que llevó a la huida de su madre, junto con el joven Alejandro. Más tarde, vino la reconciliación y el asesinato de Filipo, se le abalanzó un joven noble macedonio y le hirió en un costado con una daga. Murió al instante allí mismo. El asesino se llamaba Pausanias, uno de sus siete guardaespaldas. Todo fue planeado por Alejandro y su madre, ya que su coronación estaba en peligro. Esto llevó a la coronación de Alejandro en el 336 a.C., cuando éste contaba con sólo 20 años de edad. Sus primeras expediciones militares le llevaron al oráculo de Delfos, donde oyó la primera de varias profecías que le pronosticaban la fama, pero una vida muy corta. Egipto. A principios del 331 a.C., tras unas exitosas campañas militares contra los persas, Alejandro se encaminó a Egipto, donde esperaba una fuerte resistencia por parte de los virreyes persas que gobernaban el país. Pero se sorprendió al ser recibido como un libertador. Sin perder tiempo, Alejandro fue hasta el gran oasis de Siwa, sede del gran templo y oráculo de Amón-Ra, en el noreste de Egipto. Se creía que los primeros faraones egipcios eran hijos de Amón. Alejandro, el nuevo dirigente de Egipto, quería que el dios le reconociera como su hijo. Allí, el mismo dios le confirmó a Alejandro su verdadero parentesco y, así reafirmado, los sacerdotes egipcios lo deificaron como faraón. De ese modo, su deseo de escapar a su destino mortal se convertía no en un privilegio, sino en un derecho. A partir de entonces, se representó a Alejandro en las monedas como a un teusamón con dos cuernos. Los cuernos significan la conexión con Baal, uno de los jerarcas arcontes, es uno de los más poderosos arcontes al cual le ofrecen rituales de sangre más habitualmente sus colaboradores. Más tarde, Alejandro fue hacia el sur, hacia Kaarnak, centro del culto de Amón Ra. Y en el viaje hubo algo más de lo que parece. Centro religioso venerado desde hacía 1800 años, Kaarnak era un conglomerado de templos, santuarios y monumentos a Amón construido por generaciones de faraones. Centros ceremoniales dedicados a Marduk. Una de las construcciones más impresionantes y colosales era el templo que construyera la reina Atsepsut más de mil años antes de la época de Alejandro. Ella también había sido hija del dios Amón, concebida por una reina a la que el dios había visitado disfrazado. Marduk estaba dejando su estirpe generacional para crear junto con la ayuda de Enlil, el imperio de los híbridos Anunnaki para reinar y controlar a los humanos esclavos hasta el día de hoy. Los relatos sobre las aventuras de Alejandro Magno en busca de la inmortalidad, se encuentran en versiones paralelas en muchos idiomas, incluidos el latín, el hebreo, el árabe, el persa, el siríaco, el armenio y el etíope, así como al menos tres versiones en griego. Los genetistas Anunnaki tienen la obsesión por la vida eterna, desean por todos los medios ser inmortales, con la ayuda del oro monoatómico y energía que absorben del alma humana consiguen una pseudo inmortalidad, pero no es eterna. Algunos descendientes híbridos han recibido como recompensa de sus ancestros Anunnakis, un alargamiento de su vida física, aparte de que portan en el ADN híbrido, un poco más de resistencia física, eso les hace más fuertes y longevos que a los humanos normales. Pero los híbridos de hoy en día no poseen el grado de longevidad de sus antepasados, ya que se han ido mezclando por milenios, por eso buscan emparentarse entre ellos para no romper la cadena pura de sus antepasados Anunnakis. La guerra de Persia, comienza con la batalla del río Gránico en la que aniquila a 3.000 soldados y vende como esclavos a 2.000, demostrando así, que nadie puede llevarle la contraria. Los persas están a la defensiva. Tras apoderarse de Turquía, sorprendentemente no va a los puertos de oriente antes de que sean fortificados, aunque esa fuera la estrategia más lógica. El va a Gordio, al norte, debido a la leyenda del nudo gordiano, según la cual quien soltara el nudo que Gordias ató como ofrenda a Zeus por su coronamiento como rey de Frigia, conquistaría el mundo y sería rey de Persia y señor de toda Asia. El nudo resultaba ser un nudo complicadísimo que juntaba la lanza y el yugo del carro de Gordias. Sus cabos se escondían en el interior dificultando aún más la tarea, pero cuando Alejandro tuvo que enfrentarse al nudo, simplemente lo examinó y en vez de desatarlo cuidadosamente lo cortó directamente. Esta sería la típica resolución de Alejandro, atacar los problemas de raíz, en general blandiendo un arma. Tras su aspecto de niño bueno, existe un hombre sin escrúpulos, así lo demuestran los 30.000 supervivientes que son vendidos como esclavos en Tebas después de la matanza. La brutalidad de Alejandro, conmociona a toda Asia. Dicha consternación y temor, hacen que muchas ciudades se sometan a Alejandro en vez de arrastrar la derrota. Alejandro se considera especial, un semidios, sabe que los dioses le acompañan en la batalla. Masacra a sus adversarios como ejemplo al resto del mundo. Tras tres años de contienda, el imperio alejandrino ocupa 625.000 kilómetros cuadrados. Y él solo tiene 23 años. Candanzo. Según estos textos, en vez de llevar a sus ejércitos de vuelta hacia el este, hacia el corazón del imperio persa, Alejandro eligió una pequeña escolta y a unos cuantos compañeros y organizó una expedición que se adentró aún más al sur. A sus desconcertados compañeros se le citó creer que era un viaje de placeres sexuales. Se trataba de Candance, reina de un país al sur de Egipto, el Sudán de hoy. Al revés que en el relato de Salomón y la reina de Saba, en este caso fue el rey el que se trasladó hasta el país de la reina, pues, sin saberlo sus compañeros, lo que Alejandro estaba buscando en realidad no era el amor, sino el secreto de la inmortalidad. Después de una placentera estancia, la reina accedió a revelarle a Alejandro, como regalo de despedida, el secreto de, la maravillosa cueva donde se congregan los dioses. Esta cueva es un acceso a una base intraterrena, donde algunos de los genetistas Anunnaki realizan experimentos basados en la inmortalidad. Siguiendo las indicaciones de Candance, Alejandro llegó al lugar sagrado. Entró con unos cuantos soldados, y vio una neblina como iluminada por las estrellas. Y los techos brillaban, como si estuvieran iluminados por las estrellas. Las formas externas de los dioses eran físicamente manifiestas. Una multitud le servía en silencio. La visión de las figuras reclinadas, cuyos ojos emitían rayos de luz, hizo que Alejandro se detuviera por un instante. Se sobresaltó al escuchar a una de las figuras hablando en voz alta. Bienvenido, Alejandro. ¿Sabes quién soy? Y Alejandro contestó. No, mi señor. La figura dijo. Soy Sesón Chusis, el rey que conquistó el mundo y que se ha unido a la fila de los dioses. Este Sesón Chusis, no sería otro que el faraón Senuser, también conocido como Sesostris I, quien reinó en el siglo XX a.C. Alejandro no se sorprendió en lo absoluto, como si se hubiera encontrado con la persona que iba buscando. Al parecer, su llegada era esperada, por lo que Alejandro fue invitado a entrar por, el creador y regente de todo el universo. El psicópata, el jerarca Arconte Baal, entró y vio una neblina con el resplandor del fuego. Y, sentado en un trono, el dios al que en cierta ocasión había visto adorar por los hombres en Rocotide, el señor Serapis, en la versión griega era el dios Dionisio. No es otro sino el jerarca Arconte Baal, se le representa a Serapis con cuernos y en forma de reptiliano. Alejandro vio entonces la ocasión para sacar el tema de su longevidad. Señor Dios, dijo. ¿Cuántos años viviré? Pero no hubo respuesta del dios. Después, Senuser, cuyo nombre egipcio significaba, el de orígenes vivos, intentó consolar a Alejandro, pues el silencio del dios hablaba por sí mismo. Aunque yo mismo me he unido a las filas de los dioses, dijo Senuser, no fui tan afortunado como tú. Pues aunque conquisté el mundo y sojuzgué a tantos pueblos, nadie recuerda mi nombre. Pero tú tendrás un gran renombre. Tendrás un nombre inmortal aún después de muerto. Vivirás después de morir, y así, no morirás. Desilusionado, Alejandro dejó las cuevas y, prosiguió el viaje que tenía que hacer, buscando el consejo de otros sabios, buscando un escape a su destino mortal, para emular a otros que, antes que él habían conseguido unirse a los dioses inmortales. Estas entidades controladoras solo querían a Alejandro para expandir el control, muerte, guerras y poder en el planeta, era una marioneta más para ellos y no quisieron darle la inmortalidad física. Alejandro intentó dejar Egipto del mismo modo que lo hizo Moisés, dividiendo las aguas del Mar Rojo y haciendo que sus seguidores cruzaran el mar a pie. Al llegar al mar, Alejandro decidió dividirlo, construyendo en su mitad un muro de plomo fundido, y sus constructores, siguieron derramando plomo y materiales fundidos en el agua hasta que la estructura llegó a la superficie. Después, construyó sobre ella una torre y un pilar, sobre el que esculpió su propia figura, con dos cuernos en la cabeza, en honor al jerarca Baal. Y la inscripción decía, a quien quiera que venga a este lugar y navegue por el mar, háganle saber que yo lo cerré. Después de dividir las aguas, Alejandro y sus hombres se pusieron a cruzar el mar. Sin embargo, como precaución, enviaron por delante a algunos prisioneros. Pero cuando llegaron a la torre, en el centro de las aguas, las olas del mar saltaron sobre los prisioneros y el mar se los tragó, pereciendo todos. Cuando el de los dos cuernos vio esto, tuvo miedo del mar con un temor poderoso, y desistió en su pretensión de emular a Moisés. Vio que no le estaban ofreciendo la ayuda que a Moisés le dieron sus jefes arcontes y defraudado se fue maldiciéndolos. Sin embargo, anhelando descubrir la, oscuridad, al otro lado del mar, Alejandro dio varios rodeos, durante los cuales se supone que visitó las fuentes del río Eufrates y del río Tigris, estudiando allí, los secretos de los cielos, las estrellas y los planetas. Dejando atrás a sus tropas, Alejandro volvió a la tierra de la oscuridad, llegando a una montaña llamada Musas, en el borde del desierto. Después de varios días de marcha, vio, un sendero recto que no tenía pared, que no tenía altura ni tampoco un lugar bajo. Dejó a los pocos compañeros de confianza que le acompañaban y prosiguió solo. Después de viajar durante doce días y doce noches, percibió el resplandor de un ángel. Pero cuando se acercó, el ángel era un, fuego llameante. Alejandro se dio cuenta de que había llegado a la cima de, la montaña que rodea el mundo, donde está situado el paraíso, la tierra de los vivos, el sitio donde moran los santos. Allí había un tabernáculo reluciente desde la cual se extendía en dirección al cielo una inmensa escalera, hecha con 2.500 losas de oro. Dentro, Alejandro vio, figuras de oro, todas de pie en su nicho, un altar de oro y dos gigantescos, candelabros, de 18 metros de altura. Sobre un diván cercano, se veía reclinada la figura de un hombre que estaba tapado con un cobertor incrustado de oro y piedras preciosas, y, por encima, trabajados en oro, tenía sarmientos de vid cuyos racimos de uva estaban compuestos con joyas. El hombre no estaba menos desconcertado que Alejandro. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí, oh mortal? Le preguntó el hombre. El mismo Dios me ha guiado y me ha dado fortaleza para llegar a este lugar, que es el paraíso. Respondió Alejandro. El hombre se identificó como Enoch, el patriarca antediluviano que fue bisabuelo de Noé, en otra versión, Alejandro tras ser arrastrado a lo alto por una fuerza sobrenatural, habla, no con uno, sino con dos patriarcas, Enoch y Elías, antes de ser devuelto por un carro de fuego, y luego instó a Alejandro a que volviera con sus amigos. Aquí describen cómo Alejandro fue llevado a una de las naves de los genetistas Anunnaki. Pero Alejandro insistió en buscar respuestas a los misterios del cielo y la tierra, de Dios y los hombres. No curiosees en los misterios de Dios, le advirtió Enoch. Alejandro dijo que se iría, pero sólo con la condición de que le concediera algo que ningún hombre hubiera obtenido antes. Accediendo a su deseo, Enoch le dijo. Te diré algo por lo cual puedes vivir y no morir. El de los dos cuernos, dijo. Dilo. Y Enoch le contestó. En la tierra de Arabia, Dios ha establecido la negrura de la sólida oscuridad, en la cual hay oculto un tesoro de su conocimiento. También allí está la fuente de agua a la que llaman, el agua de vida. Y quien quiera que beba de ella, aunque sólo sea un trago, nunca morirá. El ángel le atribuyó otros poderes mágicos a esta agua de vida, tal como, el poder de volar por los cielos, igual que vuelan los ángeles. Sin más necesidad de acicates, Alejandro preguntó con ansiedad. ¿En qué parte de la tierra está situada esta fuente de agua? Pregunta a aquellos hombres que son herederos del conocimiento de estas cosas, fue la enigmática contestación de Enoch. Luego, éste le dio a Alejandro un racimo de uvas para que alimentara a sus tropas. De vuelta con sus compañeros, Alejandro les contó su aventura y le dio a cada uno una uva. Pero, a medida que las arrancaba del racimo, otras crecían en su lugar. Y así, con un racimo, dio de comer a todos sus soldados y a los animales. Enoch le estaba hablando del portal interdimensional del Golfo de Adén, en ese portal se encontraría con los guardianes que le darían el agua de vida, al tomar este líquido, te activa todo el ADN y además de darte cierta inmortalidad momentánea, te activa los poderes latentes en el mismo. Alejandro al ser un híbrido Anunnaki tendrá más facilidad en adquirirlos. Más tarde, Alejandro se puso a hacer preguntas a todos los eruditos que pudo encontrar. Preguntaba a los sabios. ¿Has leído alguna vez en tus libros que Dios tuviera un lugar en el que el conocimiento está oculto, y donde se encuentra una fuente a la que llaman, fuente de la vida? Las versiones griegas le hacen ir a los confines de la tierra en busca del sabio indicado. Las versiones etíopes sugieren que el sabio estaba allí mismo, entre sus tropas. Su nombre era Matún, y conocía los escritos antiguos. El lugar, dijo, se haya cerca del sol cuando sale por el lado derecho. Poco mejor informado con tales acertijos, Alejandro se puso en manos de su guía, y juntos entraron en el lugar de oscuridad. Tras un prolongado viaje, Alejandro se sintió cansado y le dijo a Matún que se adelantara y buscara el sendero correcto. Para ayudarle a ver en la oscuridad, Alejandro le dio una piedra que había llevado a Adán del Paraíso cuando lo abandonó, y que le había sido entregada a Alejandro por un antiguo rey que estaba viviendo entre los dioses. La piedra era más pesada que cualquier otra sustancia en la tierra. Matún, aunque intentando no desviarse del sendero, acabó perdiéndose. Entonces, sacó la piedra mágica y, al ponerla en el suelo, empezó a emitir luz. Gracias a la luz, Matún vio un manantial. No se había dado cuenta aún que había ido a parar a la fuente de la vida. Como estaba sumamente hambriento, sacó un pez seco que llevaba, para lavarlo en el agua y prepararlo para cocinar. Pero, tan pronto como el pez tocó el agua, se alejó nadando. Cuando Matún vio esto, se quitó la ropa y se metió en el agua detrás del pez, y se encontró con que estaba vivo en el agua. Al darse cuenta que de que aquel era el, manantial del agua de vida, Matún se lavó en las aguas y bebió de ellas. Cuando salió del manantial, ya no tenía hambre ni preocupación alguna, pues se había convertido en el kid, el imperecedero, el que sería joven para siempre. Al volver al campamento, no dijo nada de su descubrimiento a Alejandro. Después, Alejandro mismo reanudó su exploración, buscando a tientas el camino correcto en la oscuridad. De pronto vio la piedra que Matún se había dejado, brillando en la oscuridad. Entonces tenía dos ojos, que lanzaban rayos de luz. Al darse cuenta de que había encontrado el sendero correcto, Alejandro se apresuró por él, llegando a un lugar, incrustado de zafiros, esmeraldas y jacintos, que brillaba, a pesar de que allí no se veía ni sol, ni luna, ni estrellas. El camino estaba bloqueado por dos pájaros con rasgos de hombre. Estos dos híbridos eran los guardianes del portal interdimensional. Retrocede. Le ordenó uno de ellos a Alejandro, pues la tierra que pisas pertenece solo a Dios. Retrocede, o desdichado, pues en la tierra de los bienaventurados no puedes poner el pie. La voz le recombinó por sus desmesuradas ambiciones y le profetizaba que, en vez de conseguir una vida eterna, no tardaría en morir. Aterrorizado, Alejandro volvió con sus compañeros y sus tropas, renunciando a la búsqueda. Pero antes de abandonar el lugar, se llevaron como recuerdo tierra y piedras. En la versión griega del Pseudo-Calístenes, era Andreas, el cocinero de Alejandro, el que llevaba el pez seco para lavarlo en una fuente, cuyas aguas centelleaban con relámpagos. Cuando el pez tocó el agua, recobró la vida y se le escurrió de las manos al cocinero. Este, al darse cuenta de lo que había encontrado, bebió de las aguas y cogió un poco en un cuenco de plata, pero no le habló a nadie de su descubrimiento. Después de varios días de marcha, salieron de la tierra de la noche eterna y, cuando alcanzaron la luz, vieron que la tierra y las piedras, que habían recogido, eran en realidad cerlas, piedras preciosas y pepitas de oro. Fue entonces cuando el cocinero le contó a Alejandro lo del pez que había recobrado la vida, pero siguió manteniendo como secreto el hecho de que él también había bebido de aquellas aguas y que había conservado un poco para sí. Alejandro se puso furioso y lo golpeó, desterrándolo después del campamento. Pero el cocinero no quería irse solo, pues se había enamorado de una hija de Alejandro. Así que le reveló su secreto a ella y le dio a beber de las aguas. Cuando Alejandro se enteró, también la desterró. Te has convertido en un ser divino al hacerte inmortal, por tanto no puedes vivir entre los hombres. Ve a vivir en la tierra de los bienaventurados. Y en cuanto al cocinero, lo arrojó al mar, con una piedra atada al cuello. Pero, en vez de ahogarse, el cocinero se convirtió en el demonio marino Andrentic. Pese a todo, Alejandro no pudo escapar a su destino, muriendo a los 33 años de edad, en Babilonia, abandonado por los embaucadores dioses el 13 de junio del 323 a.C., 10. Según algunos autores, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia, el psicopata que deseaba apoderarse de la mesa de Salomón, destruyó Jerusalén y apresó a Daniel el profeta. Se dice que posiblemente fuera una extraña enfermedad la que acabó con su vida, pero también se sospecha de que fue envenenado por alguien cercano a él. Gracias por ver el video.